Líderes de opinión y periodistas deportivos consideran a la raquetbolista como la deportista nacional más destacada en el año 2014, así que fue calificada la raquetbolista Paola Longoria por diversos líderes de opinión deportivos del país. Longoria ganó por tercer año consecutivo el tour profesional de su disciplina, además de que defendió sus títulos en singles y dobles en el campeonato mundial celebrado en Canadá que había conquistado hace dos años. A todo esto hay que añadir tres medallas de oro conseguidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. En esta competencia Longoria fue nombrada la abanderada de la delegación mexicana. En este año Paola también fue reconocida con el mérito deportivo en el marco de la entrega del Premio Nacional del Deporte. Con información de Yair Toledo, MBM Deportes. Gracias por ver el video.